Hoy nos sumergiremos en la fascinante historia de reliquias y esculturas egipcias que han sobrevivido al paso del tiempo y nos hablan del glorioso pasado de esta antigua civilización. Comencemos. La tumba de Tutankamón, también conocida como la tumba KV-62, es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes y famosos de la historia. Fue descubierta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, en Egipto. La tumba fue construida durante la dinastía XVIII del Antiguo Egipto, específicamente en el periodo conocido como el Nuevo Reino. La entrada a la tumba está ubicada en la ladera de una colina rocosa, y su acceso está protegido por una serie de corredores y pasillos. A lo largo del camino, se encuentran varias cámaras y cámaras laterales que albergan una impresionante cantidad de objetos funerarios y tesoros que acompañaron al faraón en su viaje al más allá. La cámara funeraria principal es el lugar donde se encontró el sarcófago de Tutankamón, que contenía tres ataúdes, uno dentro del otro, cada uno más pequeño y elaborado que el anterior. El último ataúd es el famoso sarcófago dorado, que alberga la momia del joven faraón. Este sarcófago es una obra maestra de la orfebrería egipcia y está decorado con intrincados detalles y jeroglíficos que relatan los logros y títulos de Tutankamón. La máscara funeraria de Tutankamón es una obra maestra de la orfebrería egipcia que data del siglo XIV a.C. Es una pieza icónica y uno de los tesoros más famosos del Antiguo Egipto. Esta máscara funeraria fue diseñada para cubrir el rostro del joven faraón Tutankamón en su tumba y proteger su espíritu en el más allá. La máscara está hecha de oro macizo y tiene una sorprendente belleza y detalle en su diseño. Mide aproximadamente 54 centímetros de altura y pesa alrededor de 11 kilogramos. El oro utilizado en su creación es de alta pureza y su superficie está adornada con intrincados grabados y finos detalles, como las líneas en relieve que representan los rasgos faciales del faraón. La máscara funeraria muestra la cabeza de Tutankamón con sus características realistas y una expresión serena. Los ojos están incrustados con cuarzo negro y lapislázuli, lo que le da un aspecto impresionante y realista. Además, el nims, una especie de tocado real, se extiende por su cabeza y en la frente lleva el yeríes, el símbolo de la realeza egipcia, que representa a la diosa Wadjet. La gran esfinge de Gise es una de las maravillas más icónicas y enigmáticas del mundo antiguo, ubicada en la meseta de Gise, cerca de El Caído, Egipto. Es una impresionante escultura que representa a un león acostado con la cabeza de un faraón y se cree que fue construida durante el reinado del faraón Kafra, de la dinastía 4 del antiguo Egipto, alrededor del año 2500 a.C. Mide aproximadamente 20 metros de altura y 73 metros de longitud, lo que la convierte en una de las esculturas más grandes del mundo. Está tallada en la roca caliza natural del lugar y muestra una gran habilidad en su diseño y ejecución. El rostro de la esfinge se ha asociado tradicionalmente con el faraón Kafra, debido a su proximidad a la pirámide de Kafra. Sin embargo, esta identificación no ha sido confirmada definitivamente y el rostro ha sufrido algunas restauraciones y cambios a lo largo de los siglos. La escritura jeroglífica es uno de los sistemas de escritura más antiguos y complejos del mundo, utilizado por el antiguo Egipto para registrar su lenguaje y comunicar información. Se desarrolló alrededor del 3200 a.C. y perduró durante más de 3.000 años hasta que fue gradualmente reemplazada por otros sistemas de escritura. Los jeroglíficos egipcios son una combinación de logogramas, símbolos que representan palabras o ideas completas, y fonogramas, símbolos que representan sonidos. Esto le da a la escritura jeroglífica una naturaleza única, ya que puede leerse tanto en su forma ideográfica, representando conceptos, como en su forma fonética, representando sonidos. Los jeroglíficos se escribían de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, dependiendo de la dirección hacia donde los personajes y los animales que representan estén mirando. A menudo, los jeroglíficos se utilizaban en inscripciones monumentales en templos y tumbas, así como en papiros y objetos cotidianos. Los obeliscos y los templos son dos de las manifestaciones arquitectónicas más impresionantes y simbólicas del Antiguo Egipto, que han perdurado a lo largo de los siglos como testimonio del poder y la grandeza de esta antigua civilización. Son monumentos verticales de piedra, generalmente tallados en una sola pieza de granito o piedra caliza. Tienen una forma piramidal en la parte superior y se elevan hacia el cielo en una estructura estilizada y elegante. Estos imponentes pilares solían estar adornados con inscripciones jeroglíficas y símbolos sagrados, y se colocaban generalmente en pares en las entradas de los templos o en espacios ceremoniales importantes. El templo de Karnak y el templo de Luxor son ejemplos impresionantes de la arquitectura de templos egipcios. Los colosos de Memnón son dos impresionantes estatuas colosales de piedra que se encuentran en la orilla occidental del río Nilo, cerca de la ciudad de Luxor, en Egipto. Estas majestosas esculturas datan de la dinastía XVIII del Antiguo Egipto y representan al faraón Amenhotep III, quien gobernó durante el siglo XIV a.C. Cada coloso se alza aproximadamente a unos 18 metros de altura y está tallado en una sola pieza de piedra caliza, lo que les da una presencia imponente en el paisaje. Los colosos de Memnón originalmente custodiaban la entrada del impresionante templo mortuorio del faraón Amenhotep III, que lamentablemente fue parcialmente destruido por el tiempo y los saqueadores a lo largo de los milenios. Los colosos representan al faraón sentado en un trono, con las manos apoyadas en las rodillas y mirando hacia el este, hacia el río Nilo y el amanecer, lo que simboliza su conexión con el dios Sol-Ra y la eternidad. En su época, las estatuas estaban adornadas con colores brillantes y detalles finos, lo que les daba un aspecto aún más impresionante. El Valle de los Reyes es una impresionante necrópolis ubicada en la orilla occidental del río Nilo, cerca de Luxor, en Egipto. Es uno de los lugares arqueológicos más emblemáticos y fascinantes del Antiguo Egipto y fue utilizado como lugar de entierro para los faraones y miembros electos de la realeza durante el Nuevo Reino. El valle es una extensa área rocosa que se encuentra en medio de un paisaje desértico y su ubicación fue elegida estratégicamente para proteger las tumbas de los faraones de saqueadores y profanadores. Desde el siglo XVI a. C. hasta aproximadamente el siglo XI a. C. Los faraones y nobles de alto rango del Nuevo Reino fueron sepultados en el Valle de los Reyes. Aunque el nombre del valle sugiere que todas las tumbas pertenecían a reyes, también alberga tumbas de reinas, príncipes y otras personas de alta jerarquía. Sin embargo, la tumba más famosa y visitada es la de Tutankamón, el faraón niño cuyo descubrimiento en 1922 por Howard Carter capturó la atención del mundo y desveló un impresionante tesoro arqueológico. El escarabajo de oro es una joya arqueológica y cultural que proviene del Antiguo Egipto, específicamente de la época del Imperio Nuevo, alrededor del siglo XIV a. C. Es una exquisita pieza de orfebrería que representa un escarabajo, un tipo de insecto asociado con el dios egipcio del Sol, Ra. La joya está tallada en oro macizo y muestra un detallado escarabajo con las patas extendidas y las alas desplegadas. Su diseño realista y refinado muestra la maestría artística de los antiguos orfebres egipcios. El escarabajo descansa sobre una base rectangular y en la parte inferior hay una inscripción jeroglífica que identifica al faraón Tutankamón como el propietario del amuleto. El escarabajo de oro era un tipo de amuleto utilizado por los antiguos egipcios con propósitos religiosos y simbólicos. Se creía que el escarabajo, al estar asociado con el Sol, simbolizaba la resurrección y el renacimiento. Como tal, se utilizaba como protección y guía para el difunto en su viaje hacia el más allá. La barca solar de Keops, también conocida como la barca solar de Kufu, es una antigua embarcación ceremonial asociada con el faraón Keops, también conocido como Kufu, quien fue el constructor de la gran pirámide de Gise, una de las maravillas del mundo antiguo. Esta barca es una de las reliquias más importantes del antiguo Egipto y ha sido objeto de admiración y estudio durante siglos. Fue encontrada en 1954 en una fosa excavada junto a la gran pirámide de Gise. La embarcación estaba desmontada y cuidadosamente conservada en varios bloques de piedra. Se cree que fue construida originalmente alrededor del 2500 a.C. y se utilizó en ceremonias y rituales religiosos relacionados con la muerte y el viaje del faraón hacia el más allá. La barca está hecha de madera de cedro y papiro y se estima que tiene unos 43 metros de longitud y aproximadamente 6 metros de ancho. Su construcción es notable, ya que se cree que fue ensamblada sin el uso de clavos o metal, sino mediante complejas técnicas de amarre y ensamblaje de piezas de madera. El Ankh, también conocido como la cruzansada, es uno de los símbolos más reconocibles y significativos del antiguo Egipto. Tiene la forma de una cruz con un asa ovalada en la parte superior y se le atribuyen significados espirituales y simbólicos profundos. Es considerado como un símbolo de la vida eterna y la inmortalidad. La forma de la cruz representa el plano terrenal y la vida material, mientras que el asa ovalada se asocia con la vida espiritual y la trascendencia. En este sentido, el Ankh simboliza la unión entre el mundo físico y el mundo espiritual, la unión de lo divino y lo humano. Este símbolo era muy utilizado en la religión y la mitología egipcia, y se le representaba en las manos de los dioses y faraones como un signo de su poder y protección divina. Se cree que el Ankh era utilizado en rituales y ceremonias religiosas como un amuleto para otorgar vida y prosperidad, y también se colocaban en tumbas y sarcófagos para asegurar la vida eterna en el más allá. El ojo de Horus, también conocido como el ojo Uyato o el ojo de Ra, es uno de los símbolos más icónicos y sagrados de la antigua religión egipcia. Este poderoso amuleto y símbolo místico representa el ojo derecho del dios Horus, una de las deidades más importantes y veneradas del panteón egipcio. El ojo de Horus tiene una forma distintiva que se asemeja a un ojo humano estilizado con marcas adicionales en la parte inferior. Enubis es una de las divinidades más importantes y reconocidas de la antigua religión egipcia. Es un dios con una apariencia distintiva, ya que se le representa con una cabeza de chacal o un perro, que es el animal asociado con la muerte y los cementerios en el antiguo Egipto. Enubis desempeñaba un papel crucial en el proceso de la vida después de la muerte, ya que era el dios encargado de guiar y proteger el alma de los difuntos en su viaje hacia el más allá. Se le consideraba el guardián de los cementerios y el señor de las necrópolis, siendo especialmente venerado en la ciudad de Avidos, donde se creía que estaba su santuario principal. La estela de Hamerabi es una impresionante pieza de arte y arqueología que data de la antigua Mesopotamia, específicamente del siglo XVIII a.C. Es una estela de piedra que contiene un código legal grabado, conocido como el código de Hamerabi, que es uno de los conjuntos de leyes más antiguos conocidos en la historia de la humanidad. La estela fue creada por Hamerabi, el rey de Babilonia, y se erigió en un lugar público para que todos pudieran ver y conocer las leyes establecidas por el rey. Su objetivo principal era establecer la justicia y garantizar el orden en la sociedad babilónica, y se considera una de las primeras codificaciones legales en la historia de la civilización. La estela de Hamerabi está tallada en piedra diorita y tiene aproximadamente 2,25 metros de altura. En la parte superior, hay una representación escultórica de Hamerabi recibiendo las leyes de manos del dios babilonio Shamash, quien era considerado el dios de la justicia y la sabiduría. Debajo de esta escena, se encuentran las inscripciones cuneiformes que contienen el Código de Hamerabi, que consta de 282 leyes que cubren una amplia gama de asuntos legales, como la propiedad, el comercio, el matrimonio, la esclavitud y la justicia penal. La cabeza colosal de Amenhotep III es una impresionante escultura del Antiguo Egipto que representa la cabeza del faraón Amenhotep III, quien gobernó durante la dinastía XVIII, aproximadamente en el siglo XIV a. C. Es una de las esculturas más grandes y bien conservadas del Antiguo Egipto y es una muestra impresionante del arte y la arquitectura de la época. La cabeza colosal está tallada en piedra caliza y muestra al faraón con una expresión serena y majestuosa. Su rostro está cuidadosamente esculpido con detalles finos y una mirada penetrante. Lleva una corona nims, que era un tocado real típico de los faraones, con una serpiente ureusa en la frente, que simboliza su poder y divinidad. La cabeza colosal de Amenhotep III formaba parte de una estatua mucho más grande que probablemente se encontraba en un templo o un monumento en honor al faraón. Sin embargo, el resto del cuerpo de la estatua se perdió en el transcurso de los siglos y hoy en día sólo queda esta impresionante cabeza colosal. Si te gustó el video, suscríbete y dale like.